Y esta cumbia es para todos los tianguistas y comerciantes de mi México lindo y querido Chava Amaro y Corazón Poblano La cumbia de los tianguistas señores van a escuchar Esta cumbia es muy sabrosa, está muy buena pa' bailar Son gente trabajadora que les gusta madrugar Son gente muy chambeadora que el sustento saben ganar Allí encontrarás de todo lo que tú quieras comprar Te llevas tu billetito pa' que puedas chacharear Allí estará el relojero y también el cerrajero Encontrarás al frutero y también al verdulero Los tianguistas, los tianguistas, los tianguistas La cumbia de los tianguistas Para todos los tianguistas de San Martín, Texmeluca, Puebla La vida de los tianguistas es como de los gitanos Unas veces venden aquí y otras veces por otros lados No existen clases sociales, todos clientes son iguales Van pobres y ricachones para ahorrarse unos tostones Encontrarás ropa nueva y también la ropa bolsada El que vende celulares y productos similares Allí estará el que vende discos, juguetes y muñequitos También venden antojitos pa' saciar el apetito Los tianguistas, los tianguistas, los tianguistas La cumbia de los tianguistas Saludos para todos los tianguistas de Tepiaca, Puebla Esta cumbia sonidera ya se escucha en todo el tianguis Esta cumbia tan sabrosa ya se escucha en todas partes Mis amigos unideros ya la tocan en sus bailes Mis amigos unideros la llevan por todas partes Los tianguistas, los tianguistas, los tianguistas La cumbia de los tianguistas Saludos y abrazos para los tianguistas de Huizconoc, la Puebla Goza mi cumbia Ya me voy, ya me despido porque ahí viene el aguacero Al tianguista no le importa, su negocio está primero Él se encuentra preocupado porque tiene que vender Sacarse su dinerito y llevar para comer Los tianguistas, los tianguistas, los tianguistas La cumbia de los tianguistas Y ya se va el mercado sobre ruedas Y ahí nos vemos cuando puedas ¡Fuera!